Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Modificaciones al Reglamento de la Ley Nº 30.22.5, Ley de Contrataciones del Estado. Les saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Abastecimiento y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión que ofrece el Sistema Nacional de Abastecimiento de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. También les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento y así los vamos a tener para invitarlos a los siguientes eventos que realicemos. Muy bien. El día de hoy nos acompaña Juliana Morales de los Santos, especialista en regulación técnica de las adquisiciones de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas y desarrollará el tema Modificaciones al Reglamento de la Ley Número 30-22-5, Ley de Contrataciones del Estado. Adelante, Juliana. Muy buenos días con todos. Bienvenidos nuevamente a este webinar. Como ya lo dijo Cecilia, vamos a tocar hoy día las modificaciones al Reglamento de la Ley 30-22-5. Esperamos que sea de su total entendimiento. Por favor, siguiente diapositiva. Vamos a dar inicio a la exposición. Bueno, el principal objetivo de esta exposición es evidentemente dar a conocer las principales modificaciones al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, así como precisar su incidencia en la mejora del régimen general de la contratación pública. Como ya ustedes conocen, las últimas modificaciones al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado fueron aprobadas mediante el Decreto Supremo 162-2021 emitido por Economía y Finanzas el 26 de junio del 2021. Digamos que es relativamente reciente la emisión de este Decreto Supremo y, siguiente diapositiva, por favor, principalmente se estructura en cuatro ejes. Los cuatro ejes son los que están viendo ustedes en estos momentos. El primer eje está relacionado a las modificaciones orientadas a la simplificación de la toma de decisiones de los operadores respecto a la aplicación de la normativa. El segundo eje son medidas que faciliten la gestión contractual. El tercer eje son modificaciones orientadas a la mejora de los procesos para la solución de controversias. El eje número cuatro está orientado a la dinamización y reactivación económica del país, fomentando la participación de las micro y pequeñas empresas. Entonces, vamos a hablar por cada uno de estos ejes de algunas modificaciones que se han emitido en el reglamento. El Decreto Supremo dispone aproximadamente 33, la modificación de 33 artículos. Para esta exposición vamos a tocar los más relevantes, justamente un poco por el tiempo que tenemos. Siguiente diapositiva, por favor. Empecemos con el eje número uno, que está referido a la simplificación de la toma de decisiones de los operadores respecto a la normativa, de la aplicación de la normativa. Siguiente diapositiva, por favor. El artículo 47 ha sido modificado y dentro de su redacción se ha consignado, respecto a los documentos del procedimiento de selección, que estos documentos no deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado. Esta disposición nace considerando que el libre acceso a las contrataciones tiene como fundamento los principios que inspiran las disposiciones de la contratación estatal. Tenemos entonces los principios de la ley de contrataciones del Estado, libertad de concurrencia, transparencia, eficiencia, así como los principios generales del régimen económico consagrados en la constitución política del Perú. Entonces, en este punto es necesario resaltar que lo que se ha querido disponer es que no corresponde que las entidades soliciten certificaciones que puedan constituir barreras de acceso. Una barrera de acceso es a todo aquello que podría limitar la participación o elección de proveedores, que sean idóneos para el proceso de contratación. En ese sentido, cada entidad tendrá que evaluar cuáles son las certificaciones que sí son idóneas de incluir en su requerimiento para determinado proceso de selección y esto va a depender principalmente del objeto de la contratación, de la naturaleza del objeto de la contratación que se vaya a realizar. Y de acuerdo a esa determinación, obviamente la hacen los servidores, funcionarios, los operadores que aplican la ley de contrataciones y que lo hacen teniendo en consideración los principios. De acuerdo a esa determinación, no sería pues posible que se establezcan certificaciones que evidentemente pudieran constituir una barrera de acceso. Eso se ha querido dejar claro en esta modificación del reglamento. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Una segunda modificación dentro del eje 1 de la que podemos hablar es la del literal B del numeral 49.2 del artículo 49, referida a los requisitos de calificación. En esta oportunidad, para el caso de consultorías en general y consultorías de obras, se ha querido dejar en claro que el requerimiento debe considerar de manera obligatoria aquellos recursos técnicos y profesionales que el proveedor debe emplear. En esa línea, esta modificación busca resaltar la importancia del personal clave en estos objetos y por lo tanto se ha establecido que desde el requerimiento debe incluirse de manera obligatoria su experiencia y las calificaciones. En tanto, es a través de la pericia de estos proveedores adquiridas mediante la experiencia y formación académica que pueden tener un conocimiento especializado y que al final esto resulta en un beneficio para la contratación, la ejecución del contrato que se realiza en el marco de los contratos suscritos con una entidad. Entonces, esta medida contribuirá a asegurar la capacidad profesional del personal clave propuesto por el postor para prestar la consultoría. Respecto al numeral 49.4 que pueden ustedes apreciar allí, ¿no? La razón de esta modificación es que se ha contemplado que las personas jurídicas resultantes de un proceso de reorganización societaria no pueden acreditar la experiencia que le hubieran transmitido como parte de dicha reorganización las personas jurídicas sancionadas con inhabilitación vigente o definitiva, ¿no? En este caso, la intención de esta modificación es evitar que el inhabilitado se vincule de algún modo con el Estado, ¿no? Incluso de manera indirecta. Por ese motivo, se realiza la precisión de que esto abarca a todas las formas de reorganización, ¿no? Ya que se ha podido evidenciar que la posibilidad de que las sociedades transmitan su experiencia en materia de contratación pública no solamente se restringe a la fusión por absorción, sino que también se puede dar a través de otras formas, como por ejemplo, la fusión por incorporación, la escisión, la transformación de sucursal en alguna de las formas societarias nacionales, ¿no? Entonces, esta disposición, y cabe resaltar, y cabe que todos tengamos en cuenta esto, únicamente es aplicable a aquellos proveedores con inhabilitación, es decir, sancionados con inhabilitación y no con una multa, ¿no? Incluso pese a que esta pueda encontrarse impaga. ¿Por qué? Porque a través de la multa lo que se intenta es evitar que un proveedor incurra en un comportamiento más grave, ¿no? Y esto no sucede en el caso de la inhabilitación, porque la regulación no tiene como finalidad que aquellos dejen contratar, dejen de contratar con el Estado, ¿no? Sino generar incentivos para que se eviten los comportamientos que ameritaron la sanción. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente modificación que podemos advertir dentro del eje 1, que es la simplificación de la toma de decisiones de los operadores respecto a la aplicación de la normativa, es en el artículo 51, que está relacionado a los factores de evaluación. Así, se ha establecido una modificación en el numeral 51.4 y también se ha establecido una modificación en el numeral 51.1. En el literal B del numeral 51.4, se ha señalado que en los casos de consultoría en general y de obra, además del precio, se deben considerar obligatoriamente los siguientes factores. Experiencia del postor en la especialidad y la metodología propuesta, ¿no? La regulación anterior a esta modificación no contemplaba de manera, el requisito de manera obligatoria de estos dos aspectos, ¿no? Experiencia y metodología propuesta. Es así que considerando que los servicios de consultoría anotados son servicios especializados, debe considerarse que estas consultorías son servicios especializados y que por ende requieren de profesionales con mucha experiencia en la materia, ¿no? Se ha considerado que los referidos factores de evaluación que se han mencionado anteriormente sean obligatorios para estos objetos por esa razón, ¿no? Y se busca asegurar con ello que las entidades utilicen factores de evaluación que permitan una adecuada medición de los conocimientos, experiencia y cualidades de los postores, que como se ha indicado anteriormente, esto repercutirá en el bienestar de los beneficiarios de esta contratación, es decir, de la finalidad pública de la entidad. En el numeral 51.5 que ustedes pueden advertir en estos momentos del artículo 51, se ha precisado que en el caso de consultoría en general o consultoría de obra, las bases estándar que apruebe OCE pueden establecer otros factores de evaluación, tales como aquellos relacionados con la sostenibilidad social o ambiental u otros que incentiven buenas prácticas en materia de contratación pública. En este punto es importante para aquellos que no estén muy familiarizados, invitarlos a que ingresen a la página de OCE, van a poder encontrar ahí las últimas, la publicación de las últimas bases estándar que ya contemplan las modificaciones que se han previsto en este decreto supremo, ¿no? Para que de repente puedan tener mayor amplitud y mayor conocimiento, en este caso, respecto a los factores de evaluación que se contemplan para las consultorías. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Dentro del eje 1, seguimos en el eje 1, es decir, todas aquellas modificaciones que van a ayudar a la simplificación de la toma de decisiones de los operadores respecto a la aplicación de la normativa. Encontramos dos artículos que contienen modificaciones, ¿no? Respecto al uso de la ficha técnica excluida del listado de bienes y servicios comunes. Para esto es importante precisar que Perú Compras ha informado que desde el año 2016 hasta la fecha se han efectuado 73 exclusiones de fichas técnicas en el listado de bienes y servicios comunes, como consecuencia de que éstas han perdido la condición de bien o servicio común que sustentó su inclusión en el listado, ¿no? Entonces, la de las referidas exclusiones, Perú Compras nos informa que 66 corresponden a medicamentos cuyas fichas técnicas se sustentan en la normativa sectorial, autorizaciones sanitarias y farmacopea internacional. Sin embargo, perdieron su condición de bien común a razón de la limitación de la oferta en el mercado de dichos bienes, por lo que no puede ser utilizado por las entidades en los procesos de contratación. No obstante, dado que estos bienes objetos de las fichas técnicas excluidas cuentan con características y especificaciones ya estandarizadas y que para ello se ha seguido un proceso de construcción técnico participativo hasta llegar a su aprobación, éstas podrían seguir siendo utilizadas por las entidades en procedimientos de contratación distintos a subasta inversa electrónica, preservando los aspectos de calidad vinculados a la definición de características y especificaciones técnicas, ¿no? Esto va a favorecer a que se reduzcan los tiempos en la generación de requerimientos, conyugando a la eficiencia en las compras públicas. Entonces, ese es el sentido de esta modificación, que si bien pudiera existir una ficha técnica que haya sido excluida, no, porque ya no se encuentra, ya no tiene la condición de bien común, esto no va a limitar a que las entidades puedan utilizar estas fichas técnicas, no solo en el caso de subasta inversa, sino que en otros tipos de procedimientos de selección para sus contrataciones, dado que son fichas que han sido revisadas y que están elaboradas con características ya especificadas y estandarizadas, ¿no? Para que para su proceso se han tenido en cuenta, ¿no? En ese sentido, se precisa en el numeral 65.5, que deberá de aplicarse lo dispuesto en el numeral 111.2 del artículo 111, ¿no? En este artículo se dispone que las fichas técnicas excluidas del listado de bienes y servicios comunes se incorporan en el listado de fichas técnicas excluidas que ahora elabora Perú Compras, ¿no? Y que van a ser obligatorias para la contratación de bienes y servicios, salvo que Perú Compras disponga algo distinto y en ese caso, Perú Compras deberá comunicarlo a las entidades, ¿no? Debe quedar claro que esta modificación resulta aplicable independientemente del tipo de procedimiento de selección, ¿ok? Entonces, con dicha disposición, no solamente se reducirán los tiempos por parte de los operadores de la norma, ¿no? Sino que también se reducirá el riesgo de que existan controversias futuras respecto a la determinación de estos requerimientos. Incluso podría disminuir el hecho de que existan observaciones o consultas o demasiadas consultas de repente en el mismo procedimiento de selección, ¿no? Y esto ayuda a la vez a que el contar con un requerimiento preestablecido, revisado y con características estandarizadas, ayuda a la vez a que se elimine la posibilidad de direccionamientos indebidos e incrementa la transparencia en la contratación, que es lo que todos queremos y todos buscamos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, un artículo más que ha sido modificado dentro del Decreto Supremo 162 es el literal B del artículo 100, que prevé y establece condiciones para el empleo de la contratación directa, ¿no? Que es el literal referido a las contrataciones por situaciones de emergencias. De repente ya muchos de ustedes en estos momentos deben estar muy familiarizados con esta causal debido a que ha sido una de las causales más aplicadas en estos últimos tiempos a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces la modificación está orientada a incrementar el plazo de regularización para las contrataciones directas que se realicen por esta causal. Antes el reglamento preveía que el plazo era 10 días y actualmente el plazo se ha ampliado a 20 días a través de esta modificación, ¿no? También se ha mencionado una condición adicional a tener en cuenta, ¿no? Desde cuándo se cuenta estos 20 días hábiles, ¿no? Para el caso de las contrataciones que se realizan bajo la modalidad llave en mano, ¿no? Es preciso señalar que, como les decía, a raíz de esta pandemia, ¿no?, se ha visto que además de las actuaciones que se realizan para las contrataciones directas que como son, ¿no?, la elaboración del informe técnico de indagación de mercado, emitir la resolución que modifica el PAC, incluirlo al PAC, aprobar el expediente de contratación, cómo elaborar bases, evaluar y calificar ofertas, ¿no?, etcétera, etcétera. Es decir, todos los actos que están involucrados en esta contratación que van a ser regularizados, no son pocos. Es decir, son, para las entidades, esto representa y demanda un tiempo en cuanto a la gestión de estas actividades, ¿no? Entonces, al ser numerosos, el plazo de 10 días hábiles resultaba insuficiente y por eso se amplió, sobre todo porque ahora en situaciones de emergencia las entidades tienen algunas complicaciones adicionales, ¿no?, para cumplir con la regularización, los procesos en ocasiones y cuando el estado de emergencia es mucho más álgido, hay dilaciones que tienen que ver con un tema de traslado, con un tema de incluso el que los funcionarios puedan, vean incrementada la carga, ¿no?, y esto debilite un poco que las actuaciones sean más rápidas, ¿no?, como es lógico justamente por lo que estamos viviendo actualmente por el COVID, ¿no? En ese sentido, en aplicación al principio de eficacia y eficiencia, es que nosotros hemos considerado, o sea, considerado necesario ampliar este plazo a 20 días hábiles, ¿no? Bueno, obviamente, esto es siempre que se configure el supuesto previsto en el literal B que ya hemos mencionado hace un momento. Ahora, respecto a la precisión para las contrataciones bajo la modalidad llave en mano que hace este artículo, es preciso señalar que en el caso de la contratación de bienes que se efectúa mediante la contratación directa por situación de emergencia, la regularización se efectúa desde la entrega del bien o la primera entrega en el caso de suministros. Para este supuesto, el reglamento, tal como estaba redactado anteriormente, no preveía el momento a partir del cual correspondía realizar la regularización, ¿no?, para el caso de contrataciones que sean bajo la modalidad de llave en mano, a pesar de que por la naturaleza no solo corresponde que el proveedor haga entrega efectiva del bien, sino que sumado a ello debe instalarlo, como ustedes saben, ponerlo en funcionamiento, ¿no? Esto obviamente de acuerdo a las especificaciones que cada entidad determine, ¿no? Entonces, la modificación en este aspecto se justifica en que recién con la instalación y puesta en funcionamiento del bien entregado por el contratista es que la entidad podrá otorgar la conformidad respectiva, ¿no? Por lo que se ha considerado razonable, ¿no?, y coherente que a partir de este momento se contabilice el plazo y esto es lo que se ha especificado en esta parte del reglamento, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Dentro del eje 1, y me parece que ya esta es la última modificación de la que vamos a hablar dentro del eje 1, es que se ha modificado el concepto o la definición del procedimiento de selección, ¿no?, y esto tiene una explicación que se vincula mucho al análisis que tiene que ver con la ley de procedimiento administrativo general, ¿no?, y el análisis de la naturaleza de un contrato que es suscrito con el Estado, ¿no? En este sentido, esta modificación plantea una definición más acorde con la naturaleza de un contrato que se suscribe entre un proveedor con el Estado, ¿no?, ya que actualmente se define como el conjunto de actos administrativos de administración o hechos administrativos que tiene por objeto, o se definía, ¿no?, que tiene por objeto la selección de la persona natural o jurídica con la cual las entidades del Estado van a celebrar un contrato, ¿no? En este punto es preciso señalar, y solo para dar alcances, de repente, de naturaleza jurídica sobre este tema, que la naturaleza de los procedimientos de selección en el marco de la contratación pública y sus etapas o actos que lo constituyen comprende un conjunto de actos de gestión administrativa, ¿no?, que se desarrollan con la finalidad de seleccionar un proveedor con el cual, obviamente, previa evaluación de que se cumplan todos los requisitos la entidad va a suscribir un Estado, ¿no? Entonces, el proveedor que firma el contrato adquiere la calidad de contratista contando con derechos y obligaciones que no son compatibles con las condiciones de un administrado normal, común, en el marco de un procedimiento administrativo, ¿no? Entonces, se le reconocen a este contratista derechos y obligaciones, pero no en su calidad de administrado, sino en atención al contrato suscrito, ¿no?, que obviamente le otorga la calidad de contratista, ¿no? Entonces, si bien estos procedimientos que se realizan en el marco de la norma de contratación pública no tienen una naturaleza administrativa, ¿no?, ya que es el Estado del principal actor, ¿no?, no se trata de un procedimiento administrativo per se, que es regulado en la Ley 27444, ¿no?, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General, ya que tiene como finalidad la realización de un negocio jurídico, ¿no?, en el cual una de las partes, como ya se indicaba, es la entidad pública, ¿no? Entonces, existe compatibilidad entre el régimen de contratación pública y la Ley del Procedimiento Administrativo General, y esto se debe principalmente a que una entidad se encuentra involucrada, ¿no?, siempre que sus actuaciones se enmarcan dentro de la función administrativa del Estado, ¿no?, pero ello no implica que los regímenes de contratación deban observar obligatoriamente los plazos previstos en la LPAG, ya que de aplicar esos plazos esto podría resultar incluso un contraproducente, ¿no?, por ejemplo, si tenemos en cuenta que se realiza una contratación de bienes perecibles o, por ejemplo, de alimentos, ¿no?, en ese caso es necesario respetar los plazos que se establecen en el contrato y no regirse a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Es por ello que esta definición contempla un poco mejor la naturaleza administrativa de un contrato dentro del ámbito de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no?, que, en resumen, no es totalmente ajeno, se encuentra, sí, vinculado a la Ley del Procedimiento Administrativo General, sí encuentra vinculación, pero el tratamiento del contratista no es conforme a sus disposiciones, sino conforme a las disposiciones, evidentemente, de la Ley de Contrataciones del Estado a tratarse de un negocio jurídico. ¿Ok? Entonces, bien, esperando que se haya entendido o hayan tenido mayor claridad respecto a este, a este, a este primer, primer grupo de modificaciones al reglamento, vamos a pasar al eje número 2. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. El eje número 2 se trata de modificaciones o, respecto a modificaciones realizadas en el reglamento que van a impulsar y que se van a tratar de medidas que faciliten la gestión contractual. Ok. Entonces, pasemos a ver cuáles son esas medidas que se han considerado necesarias para facilitar la gestión contractual. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos entonces el numeral 141.2 del artículo 141. Este artículo está referido a los plazos y procedimientos para el perfeccionamiento del contrato. Se ha incorporado este numeral 141.2. El reglamento anteriormente, antes de esta modificación, disponía que en los procedimientos de selección que tienen por objeto la ejecución de obras, se debe identificar cuatro posturas que cumplan con los requisitos de calificación. En ese sentido, la modificación que se propone actualmente en este numeral plantea que dicha identificación debe servir para que la entidad pueda requerir a dichos postores calificados suscribir el contrato, ¿no? En caso el ganador de la buena pro no haya cumplido con su obligación de perfeccionar el contrato con la entidad. Ello es así porque en la actualidad la normativa no hace referencia o no hacía referencia al requerimiento de la entidad al postor que ocupó el segundo lugar para que presente la documentación y perfección del contrato. Y si este no cumple, se procede a la declaratoria de cierto, ¿no? Como todos bien saben. Sin embargo, en el caso de obras no necesitaría declararse de cierto el procedimiento si es que la entidad agota el requerimiento de formalizar el contrato hasta el postor que ocupó el cuarto lugar de acuerdo al orden de prelación. Lo cual, a su vez, representa una medida que otorga más oportunidades para que las entidades logren contratar obras con un postor calificado para tal fin. Entonces, un poco lo que se quiere, lo que se ha querido brindar a través de esta modificación es amplitud y apertura para que no dejen de contratarse las obras que las entidades han programado, ¿no? En el plazo previsto, de repente, es un impulso a que las entidades puedan mejorar su gestión en esta parte del proceso de contratación y que con ello, ¿no? A la larga se puedan utilizar los beneficios de la ejecución de estas obras, ¿no? Que se realicen. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. La siguiente modificación que vamos a ver que se encuentra también dentro del eje 2, que son medidas que facilitan la gestión contractual, ¿no? Se refiere a los tipos de garantía. Y en este caso, la modificación, tal como se puede apreciar, faculta a la entidad a decidir sobre el documento que respaldará la garantía presentada, ¿no? Es decir, la normativa antes de esta modificación no preveía que los postores y contratistas presenten como garantías cartas, fianzas o pólizas de caducción, ¿no? Entonces, esta modificación tiene de respaldo como sustento, ¿no? Que su finalidad es resguardar los intereses del Estado, ¿no? Y se alcanza con cualquiera de los documentos que pueda presentar un contratista, como puede ser la carta, fianza o póliza de caducción, ¿no? Entonces, se plantea que el ganador de la buena pro sea quien determine el documento a presentar. Máxime, si en algunos casos, ¿no? El conseguir alguno de ellos puede tomar más tiempo y con ello podría correrse el riesgo de que se incumpla el plazo otorgado para la suscripción del contrato, ¿no? Esta medida, evidentemente, va a ayudar a que el Estado contrate oportunamente, ¿no? Sin ver desprotegidos sus intereses y que se reduzca, evidentemente, el riesgo de pérdidas de buena pro. Sobre todo ahora, en tiempos de, bueno, desde el año pasado hasta este año, dada la situación de emergencia, incluso en algunos bancos se han visto ciertas dificultades para que las entidades puedan, mejor dicho, para que los proveedores puedan obtener sus garantías de fiel cumplimiento a través de la carta fianza, ¿no? Entonces, se deja abierta la posibilidad de que sea el contratista el que decida si presentar la carta fianza o la póliza de caución. Y con esto salvaguardar la continuidad del procedimiento, ¿no? Que no se vea interrumpido, que no se pierda la buena pro, que no se declare desierto, que no volvamos a contratar, a convocar un procedimiento que a la larga amerite duplicar los plazos para la contratación, ¿no? Siguiente artículo, por favor. Siguiente diapositiva. Ok. Dentro del eje 2 tenemos la incorporación del numeral 150.2, que está referido a la sustitución de la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Bajo el procedimiento previsto en el artículo 150, donde se indica que también es aplicable para los casos de consultoría de obras en lo que corresponda, ¿no? Esta posibilidad responde a que la naturaleza de este objeto de contratación también se admite para la aplicación de las consultorías de obras, ¿no? Para aplicación en las consultorías de obras, permitiendo que parte del monto de la garantía originalmente otorgada pueda contribuir a dinamizar la economía, ¿no? Nuevamente sin desproteger al estado. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Aquí tenemos varias modificaciones que ustedes pueden apreciar, ¿no? Que se han realizado. Se ha modificado el numeral 168.3 del artículo 168. Se ha incorporado el numeral 168.5 y también se ha modificado el numeral 168.6 del artículo 168, ¿no? Esto es debido a que de existir observaciones respecto de la prestación, ¿no? La entidad debe informarlas al contratista dentro del plazo correspondiente, que en este caso la norma prevé que son siete días en bienes y servicios y 15 días en consultoría. Dicho plazo también debería aplicarse para pronunciarse respecto del levantamiento de las observaciones según corresponden, ¿no? Cuando la entidad observe o se pronuncie negativamente fuera del plazo antes indicado, los días que la entidad se hubiese excedido no deberían ser computados a efectos de aplicar la penalidad al contratista, ¿no? Esa es la precisión que se hace en esta modificatoria, ¿no? Como ejemplo, pues, existen algunos casos en los que la entidad y se da en la práctica, ¿no? Excede el plazo legal para pronunciarse sobre la conformidad de la prestación, ¿no? O también sobre el levantamiento de observaciones, ¿no? Sin embargo, el contratista debe mantener siempre vigente su garantía hasta que la entidad emita dicha conformidad. Y si bien esto es importante para salvaguardar el interés público, se debe considerar que la entidad está obligada a respetar los plazos que establece la normativa de contratación, ¿no? De lo contrario, esto podría estar causando un perjuicio al contratista, ¿no? Quien estaría incurriendo al final en un sobrecosto por la renovación y mantenimiento de garantía, ¿no? Lo cual no sería adable, ¿no? Porque podría contravenir el principio de equidad que tanto nosotros impulsamos, queremos promover, ¿no? Y que está previsto en la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, esta modificación incluye los numerales antes mencionados, ¿no? Para que estas reglas sean claramente establecidas, ¿no? Y sean tomadas en cuenta por la entidad. Ok, vamos a ver una siguiente medida. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver una siguiente medida que es la que se ha incorporado a través del numeral 178.7 del artículo 178, que son referidos a los trámites durante la suspensión del plazo de ejecución, ¿no? Como muchos de ustedes probablemente saben, cuando se produce la suspensión del plazo de ejecución de una obra, esto obviamente no supone que la obra haya terminado o que el contrato no se encuentre vigente, ni mucho menos, ¿no? Por el contrario, esta suspensión implica que todas las condiciones se van a mantener, que todas las condiciones que obviamente permitan alcanzar la finalidad del contrato se van a mantener hasta que se reinicie el plazo de ejecución. Una vez que termine el hecho que generó la suspensión o paralización. De esta forma, en el marco de una suspensión del plazo de ejecución de una obra, pueden producirse diversas circunstancias que justifiquen la necesidad de ejecutar prestaciones o actividades que no hayan sido consideradas previamente, ¿no? Pero que sí resulten indispensables o necesarias para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra, ¿no? Lo que podría dar lugar a la aprobación de prestaciones adicionales de obra y, consecuentemente, a la aprobación de prestaciones adicionales de supervisión, ¿no? Siempre y cuando esto corresponda, ¿no? Entonces, tomando en cuenta que la suspensión del plazo de ejecución de los contratos de obra y de supervisión de obra, respectivamente, no necesariamente implica un impedimento para realizar determinados trámites o actividades para cumplir con los fines que involucran la ejecución de la obra, se ha querido, a través de esta modificación, brindar la posibilidad de efectuar dichos trámites incluso durante el periodo de suspensión de tales contratos. En virtud de ello es que se ha incorporado esa precisión en la regulación del artículo 178 del reglamento, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, una siguiente medida está relacionada al artículo 184 que nos habla del fideicomiso de adelantos de obras, ¿no? En esta modificación, como ustedes pueden advertir, se involucra el numeral 184.1 y 184.2 del artículo 184 y se elimina la condición de que el valor referencial o presupuesto del proyecto sea igual o superior a cinco millones, ¿no? Ello se ha realizado con el fin de que los contratistas que obtienen la buena PRO, ¿no? En procesos menores a dicho monto, también accedan al fideicomiso. Y esto va a representar una opción adicional para garantizar los adelantos que requieran en los contratos de obra, ¿no? Es una opción que dispone su tramitación en un plazo de 30 días hábiles. Justamente por lo que les comentaba hace un momento, ¿no? A raíz del COVID se ha advertido un impacto negativo en la economía peruana, ¿no? Y esto ha traído una serie de consecuencias que también han podido advertirse a nivel de las contrataciones públicas, ¿no? Entonces, el principal problema al que se enfrentan los ejecutores actualmente al contratar con el Estado es obtener las garantías, tanto para garantizar el fin de cumplimiento del contrato, ¿no? O como para acceder a la entrega de adelantos, lo que significa que para ejecutar una obra, el contratista debe presentar garantías por un monto equivalente hasta por un 40% del contrato, lo cual desincentiva la participación de ejecutores de obra, obviamente en los procesos de selección, ¿no? Debido a la complejidad de estos trámites, a ellos se les suma que actualmente los costos para obtener garantías se han incrementado debido al alto riesgo financiero que existe, ¿no? Porque el riesgo financiero se evalúa en virtud a qué tan fácil es para quien obtiene las garantías pagarlas, ¿no? Asimismo, en atención a dicho riesgo, las entidades financieras vienen solicitando a los contratistas la entrega de un monto correspondiente al 100% de la suma total a garantizar. Eso genera una disminución de la capacidad financiera de los contratistas para la ejecución de las obras públicas, ¿no? Entonces, esta modificación, ¿no?, lo que ha querido es incorporar una medida que permite utilizar el fideicomiso para garantizar los adelantos de todo tipo de obras, ¿no?, independientemente del valor referencial del proceso o presupuesto del proyecto, ¿no? Y para su tramitación se amplía el plazo a 30 días hábiles, ¿no?, por considerarse que actualmente es un plazo adecuado, ¿no?, y que va a permitir la realización de todas las actividades que involucran la constitución del fideicomiso. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Bien, otra medida dentro del reglamento que representa una medida que facilita la gestión contractual es la modificación que se ha efectuado en el artículo 189 del reglamento, ¿no? Esta modificación se sustenta en que si bien el contrato de supervisión es un contrato independiente del contrato de obra, ¿no?, dado que constituyen relaciones jurídicas distintas, ¿no?, ambos sí se encuentran directamente vinculados, ¿no?, porque hay una naturaleza accesoria de por medio, ¿no? Entonces, los hechos o eventos que afectan la continuidad de una obra también repercuten en la supervisión y es así que todo atraso en la finalización de la obra genera una extensión del contrato de supervisión de obra, ¿no? Esto acarrea un mayor costo por la ejecución de esos servicios. Ahora, de conformidad con el artículo 189, ¿no?, en caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista que generen una extensión de los servicios de supervisión, lo que genera un mayor costo, corresponde que el contratista ejecutor de la obra asuma el pago del monto correspondiente por los servicios indicados. Sin embargo, de acuerdo con lo referido en este artículo, dicho pago se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra, siendo que durante la ejecución el mencionado costo es asumido por la entidad, ¿no? Esta regulación resulta razonable, dado que el supervisor y la entidad no deben verse afectados por los costos que se generen como consecuencia de la extensión de los servicios de supervisión, ¿no?, cuando el retraso en la ejecución de la obra es por causas atribuibles al contratista, ¿no? Entonces, se propone que los mayores costos de la supervisión, o mejor dicho, se regula esto, ¿no?, que los mayores costos de la supervisión por causas atribuibles al contratista sean asumidos por este durante la ejecución de la obra, efectuándose la deducción respectiva en la valorización, y se deja la opción a la entidad de determinar la oportunidad en que se realizará el indicado cobro. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, el artículo 194 también ha sido modificado y se ha incorporado el numeral 194.5. En el caso del número 194.2, únicamente se ha hecho una precisión adicional, ¿no? Para ello es importante conocer que los contratos de obras, sea tanto los que se realizan a precios unitarios como a suma alzada, ¿no?, el monto correspondiente a los gastos generales fijos y variables es definido por el contratista en su oferta. Por definición, estos gastos generales variables solo podrán aumentar o disminuir cuando se modifique el plazo de la obra, es decir, cuando varía el tiempo, ¿no? El problema que surge es que en contratos a precios unitarios, cuando se ejecutan mayores metrados, puesto que en la valorización de mayores metrados también se debería agregar el porcentaje de gastos generales, el monto correspondiente a dicho concepto ya fue pagado mediante la valorización principal, ¿no? Entonces, esta valorización, ¿no?, en determinados casos, ¿no?, podría terminar pagándose, podría generar que se termine pagando mayores gastos generales a la entidad. En ese sentido, se propone establecer que el límite de los gastos generales a reconocer a través de las valorizaciones es aquel que se ha indicado por el contratista en su oferta, ¿no?, salvo que se extienda el plazo de la obra, en cuyo caso se pagarán mayores gastos generales variables mediante la valorización correspondiente, ¿no?, que deberá ser verificada por la entidad. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a las prestaciones adicionales, también se ha realizado una modificación en el artículo 205, ¿no? El reglamento no preveía para mayores metrados superiores al 15% que se requiera aprobación de la Contraloría General de la República, ¿no? Entonces, no existía claridad respecto de quién aprueba dichos mayores metrados. Normalmente, y las entidades siempre en estos casos acudían a las interpretaciones que OCE daba a través de sus opiniones, ¿no? Pero había un aspecto que era ambiguo, ¿no? Entonces, resultaba necesario establecer esta modificación para que se precise que el supervisor también autoriza la ejecución de mayores metrados, aun cuando estos puedan superar el 15% del contrato original. Sin embargo, no es que no exista un límite ahora en cuanto a porcentaje, sino que el límite va a ser aquel que se ha establecido en el artículo 206, que si tienen la oportunidad de revisar van a poder encontrar que es el 50%, ¿no? Cabe resaltar que esta modificación no representa una desnaturalización de la figura de los mayores metrados en precios unitarios, ya que esta autorización consiste en una verificación de que en realidad se trate de mayores metrados y no de adicionales que se hacen pasar por aquellos, ¿no? Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y en este caso vamos a hablar del eje 3, que son modificaciones que están orientadas a la mejora de los procesos para la solución de controversias. Aquí vamos a hablar un poco más del tema arbitral, ¿no? Siguiente diapositiva, ah, perdón, en esta diapositiva, artículo 232 y artículo 234. Principalmente se han eliminado algunos aspectos de la redacción de estos artículos y se ha incorporado el numeral 234.4, ¿no? Para explicar un poco vamos a mencionar que el numeral 232.2 del artículo, ¿no? Ha previsto que para la designación residual del presidente del tribunal arbitral o del árbitro único en un arbitraje institucional, el árbitro a designarse está inscrito en el Registro Nacional de Árbitros, OCE, ¿no? Se ha advertido que el numeral 16 del artículo 45 del tubo de la ley de contrataciones solo ha previsto que para la designación del tribunal arbitral en una institución arbitral o ad hoc, el árbitro a designarse debe estar inscrito en el Registro Nacional de Árbitros, ¿no? Sin que se haga referencia al árbitro único, razón por la cual esta modificación adecua sus disposiciones a los alcances señalados en la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Ahora, el numeral 234.2 preveía que la recusación de los árbitros puede ser resuelta por una institución arbitral acreditada. Sin embargo, la legislación vigente no establece ningún mecanismo de acreditación de los centros arbitrales, por lo que una vez reconocido ello, ¿no?, la modificación que se ha escrito en este decreto supremo elimina la referencia al término acreditada, ¿no? De otro lado, la modificación del numeral 234.3 del artículo 234 se establece con la finalidad de no dilatar los procesos arbitrales, ¿no?, correspondiendo que se mantenga únicamente la posibilidad de suspender el arbitraje cuando se haya recusado al árbitro único o a la mayoría de sus integrantes, por lo que se suprime la facultad que esta suspensión sea dispuesta por el tribunal arbitral, ¿no? Adicionalmente, se ha incluido el numeral 234.4, como se indicó hace un momento, ¿no?, en el que se señala que si una parte acumula tres recusaciones que se declaran infundadas en un mismo arbitraje sean continuas o no, ya no podrá interponer ninguna otra nueva. Esto se ha realizado con la finalidad de evitar el ejercicio abusivo del derecho que tienen las partes en algunas ocasiones para recusar a los árbitros, lo cual estaría evidenciado con sus constantes peticiones que a la vez se ha determinado que son infundadas, ¿no?, en muchas ocasiones. Entonces, si bien también existe, por otro lado, la posibilidad o también existe en la práctica, ¿no?, el ámbito en el que se presentan recusaciones justificadas, hay otras que solo son presentadas de manera maliciosa o temeraria, ¿no?, y esto a la larga dilata las actuaciones arbitrales o busca ilegítimamente que el árbitro recusado sea sustituido, ¿no?, o que renuncie. Entonces, a efectos de evitar el uso abusivo del mecanismo de la recusación con fines contrarios, evidentemente, al ordenamiento jurídico y a la buena fe, ¿no?, así como la dilación injustificada de los procesos arbitrales, lo que puede conllevar a que se afecte la ejecución del contrato y con ello el interés público que subyace a toda contratación pública, la propuesta o, bueno, en este caso, la modificación ya realizada establece que si una parte acumula tres recusaciones que se declaran infundadas en un mismo arbitraje, sean continuas o no, ya no podrá interponer una nueva recusación en dicho arbitraje, ¿no? Esta medida, entonces, representa una mejora de los procesos que se realizan para la solución de controversia, en este caso, bajo el mecanismo de arbitraje. Siguiente diapositiva. Bien, como ustedes pueden advertir aquí, tanto en el artículo 235 como en el 239 se han incorporado disposiciones, ¿no? Se ha incorporado el numeral 235.3 y se ha incorporado el numeral 239.3. Lo que buscan estas disposiciones referidas o que están involucradas en la instalación y el recurso de anulación en un proceso de arbitraje es dar celeridad al proceso arbitral, ¿no? Luego de la instalación se advierte que el proceso camina lento, muchas veces por diversas razones, ¿no? De repente porque falta el impulso de las partes, porque de repente hay carga de la institución arbitral, ¿no? Entonces, estas medidas que se han dispuesto en estas modificaciones van a permitir que las partes conozcan cuáles son las fechas programadas para llevar a cabo cada uno de sus actos, ¿no? De esa manera van a poder realizar o de repente tener en cuenta y realizar de manera más ágil, ¿no? Las actuaciones dentro del proceso arbitral, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok. En este punto se ha incorporado la primera disposición que establece la inscripción automática en el registro nacional de árbitros de OCE, ¿no? Es la primera disposición complementaria transitoria en la que se establece una regla temporal respecto de la inscripción automática de árbitros en el registro nacional de árbitros de OCE, ¿no? Con vigencia a partir del comunicado que emita OCE hasta el 30 de junio del 2022. Ahora bien, de acuerdo a lo que se nos ha informado por parte de OCE, actualmente se tiene un número reducido de árbitros inscritos en el registro nacional de árbitros, ¿no? Y esto puede ser debido a que la emergencia sanitaria decretada a nivel nacional, ¿no?, ha impactado en las posibilidades reales de inscripción de aquellos profesionales que venían desempeñándose como árbitros y que se encontraban inscritos en la anterior nómina de profesionales, ¿no?, aptos para designación residual de OCE. Tales profesionales debían inscribirse en el nuevo registro nacional de árbitros, pero ello no ha sucedido hasta la fecha. Consecuentemente, la disposición transitoria que ustedes pueden apreciar prevé un régimen de excepción que permita brindar a los profesionales que anteriormente se han mencionado la oportunidad de volver a encontrarse inscritos en el registro nacional de árbitros por un periodo de tiempo determinado, es decir, hasta el 30 de junio del 2022. Dicha inscripción excepcional cuenta con una fecha de caucidad, a diferencia de las inscripciones en el registro nacional de árbitros tramitadas conforme a las normas actualmente vigentes, ¿no?, las cuales no tienen una fecha de culminación. Ok, pasemos entonces al último eje que está relacionado al eje número 4 sobre la dinamización y reactivación económica del país que fomente la participación de las micro y pequeñas empresas. Siguiente diapositiva, por favor. Como ustedes conocen, este es uno de los puntos más álgidos y también más requeridos de algún modo, ¿no?, que más impacto pueden generar en estos tiempos, ¿no?, porque justamente lo que se busca a raíz incluso de la pandemia es que puede haber una reactivación económica más rápida, ¿no? Todavía seguimos enfrentando los embates de la pandemia, pero aún así se busca que estas medidas que se están promoviendo desde el Sistema Nacional de Abastecimiento puedan reactivar la economía, ¿no? En ese sentido, vamos a ver que se han modificado algunos aspectos del artículo 137 y 152 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no?, para agilizar la oportuna ejecución del contrato. Estas modificaciones, esta modificación que se ha realizado, incrementa el límite para el perfeccionamiento del contrato de bienes y servicios en general, mediante orden de compra de servicios, para procedimientos de subasta inversa electrónica y adjudicación simplificada, siempre que el monto del valor estimado no supere los 200.000 soles, ¿no? Entonces, se incrementa, además, el tope del monto de los contratos de bienes y servicios que se encuentran exceptuados de la presentación de garantías, distintos a las consultorías de obras, ¿no? De 100.000, que era lo que establecía anteriormente el reglamento, a 200.000. Para no limitar, en ese sentido, la participación de las MIPES o desincentivar su participación en las compras públicas, la propuesta o esta modificación considera elevar el monto de excepción de la presentación de garantía de fiel cumplimiento del contrato y garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias en los contratos de bienes y servicios distintos a la consultoría de obras. Este tope que se ha mencionado, si bien se encuentra cerca de la mitad inferior de una adjudicación simplificada, se ha determinado que, de acuerdo con la información obtenida del CEASE respecto a los periodos 2019 y 2020, con este tope se podrían generar beneficios muy importantes que superen en aproximadamente 30.000 o 31.000 procedimientos de selección convocados, ¿no? Para los procesos de bienes y servicios. Siguiente diapositiva. Ok, dentro de este mismo eje se han modificado dos artículos adicionales que son referidos a la calificación y evaluación de ofertas para MIPES. Como bien se sabe y producen a través de los datos que hemos obtenido del Ministerio de la Producción, el 99.4% de las empresas peruanas son MIPES, pero a muchas de ellas, si no es a la mayoría, les cuesta sobrevivir y crecer en el mercado. En ese sentido, y dada la necesidad de que existan medidas que puedan ayudarlas a avanzar, digamos, económicamente y que ello contribuya a la producción en el país, se han establecido estas modificaciones, ¿no? Y se ha previsto que respecto a los requisitos de calificación, la modificación del numeral 49.6 del artículo 49 precise que la experiencia exigida a los postores que acrediten la condición de micro o pequeñas empresas o los consorcios conformados en su totalidad por estas no podrán superar el 25% del valor estimado siempre que el procedimiento de selección o ítem respectivo por su cuantía corresponde a una adjudicación simplificada. En relación a la bonificación equivalente al 5% sobre el puntaje total en la evaluación de ofertas otorgado a los postores que tengan la condición de micro y pequeña empresa o los consorcios conformados en su totalidad por estas, en la modificación se ha previsto modificar, obviamente, el literal G del numeral 50.1 del artículo 50 del reglamento. Estas precisiones que se han realizado han sido necesarias para aclarar que los referidos beneficios son aplicables no solo a las adjudicaciones simplificadas, sino que también se extienden a los ítems de una licitación pública o concurso cuya cuantía corresponda a una adjudicación simplificada, logrando con ello que el beneficio alcance a un mayor número de MIPES, estableciendo condiciones de evaluación y calificación accesibles para ellas. Finalmente, y ya con esto estamos arribando a la diapositiva final, el artículo 151 dentro de este eje 4 también ha sido modificado y está relacionado a disposiciones incorporadas sobre las garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Esta modificación plantea que se permita que la entidad aplique a las MIPES la retención prevista en el artículo 149 en lugar de la entrega de garantías por prestaciones accesorias, ¿no? Esta medida se fundamenta en el hecho que el contrato accesorio se encuentra ligado o depende del contrato principal, por lo que si por este último es posible otorgar a las MIPES el beneficio de la retención del 10% como garantía de fiel cumplimiento, este beneficio también podría extenderse a la garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Y eso es lo que se ha reflejado en las disposiciones que pueden apreciar en estos momentos. Con esto damos por culminada esta parte de la exposición. Doy pase a Cecilia para continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juliana, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista hará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente, les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Muy bien, Juliana, comenzamos. Primera pregunta. La primera consulta dice, ¿en qué criterios principales de las modificaciones al reglamento de la Ley Nº 30.22.5, Ley de Contratación del Estado. ¿Se encuentran los cambios? Ok. Los criterios son aquellos que se han mencionado a lo largo de esta exposición. Y si podemos, de algún modo, agruparlos, ¿no?, como ustedes han podido ver, se han agrupado en cuatro ejes, ¿no? Y principalmente estos ejes van a reflejar los criterios que se han adoptado, ¿no?, en las modificaciones, que son, en el eje uno, la simplificación de la toma de decisiones de los operadores respecto a la aplicación de la normativa. En el eje dos, las medidas que faciliten la gestión contractual. En el eje tres, la mejora de los procesos para la solución de controversias. Y en el eje cuatro, la dinamización y reactivación de la economía del país, fomentando, obviamente, la participación de las micro y pequeñas empresas. Gracias. Siguiente, por favor. Bien. Siguiente consulta. Según la última modificación al reglamento de las contrataciones del Estado, la consulta es, ¿es necesario que un representante del área usuaria forme parte del comité de selección de un procedimiento de selección? Ok. Aquí hay que precisar que las modificaciones de las que hemos hablado, del Decreto Supremo 162, no establecen disposiciones respecto a la conformación del comité de selección, ¿no? Sin embargo, vamos a precisar que el artículo 44 del reglamento establece que el comité de selección está integrado por tres miembros, de los cuales por lo menos uno tiene conocimiento técnico en el objeto de la contratación, ¿no? Y en el caso de obras y consultorías, te indica que por lo menos dos cuentan con conocimiento técnico en el objeto de la contratación, ¿no? Ahora, si nosotros hacemos una interpretación conjunta, como debe ser respecto a lo que señala el tubo de la ley de contrataciones, pues el área usuaria está definida como la dependencia que formula el requerimiento, ¿no? Canaliza los requerimientos y también es quien verifica, realiza la verificación técnica de las contrataciones que se efectúan según su requerimiento. Entonces, el área usuaria de las entidades suele ser, o las áreas usuarias suelen ser aquellas que cuentan con el conocimiento técnico para poder pertenecer a un comité de selección, ¿no? Esto obviamente no es óbice y la norma también ha precisado que en caso de que se requiera y que la entidad no cuente con alguien que tenga este conocimiento técnico, pueda ser contratado, ¿no? En ese sentido, la composición del comité de selección prevista en el reglamento al señalar que debe contarse con un miembro que tenga conocimiento técnico en el objeto de la contratación, reconoce de manera implícita que este miembro pueda ser un representante del área usuaria. Aquí solamente quiero precisar, y para quien ha realizado esta consulta que de repente, o lo invito a revisar en la página del OCE, la opinión número 22-2020 de ETN, que también habla sobre las competencias del área usuaria, ¿no? Y que es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de los bienes y servicios que se van a requerir. Y con eso, de repente, complementar un poco más o ampliar un poco más la respuesta a esta pregunta, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Sí. La siguiente consulta es la siguiente. ¿Cuáles son las últimas modificaciones en el reglamento de las contrataciones del Estado relacionadas a los procedimientos de selección? Ok. Podemos citar varias, como ustedes han podido ver a lo largo de este webinar, ¿no? Por ejemplo, tenemos las modificaciones del artículo 47, el numeral 47.3 sobre los documentos de procedimiento de selección, el artículo 49, el artículo 50 sobre el procedimiento de evaluación, el artículo 51 sobre los factores, ¿no? El artículo 65 sobre la declaratoria de cierto, el artículo 100 sobre las condiciones para el empleo de las contrataciones directas, ¿no? Entre otros que, obviamente, van a poder ustedes ampliar a través de la revisión del Decreto Supremo 162, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. Bien. Según la última modificación al reglamento de las contrataciones del Estado, ¿en qué caso se puede prescindir de un contrato? Ok. De acuerdo al numeral 137.1 del artículo 137 del reglamento, que ha sido modificado por el Decreto Supremo 162-2021, el contrato se puede perfeccionar mediante la recepción de la orden de compra o servicio en el caso de adjudicaciones simplificadas de bienes y servicios en general y en el caso de subastas inversas electrónicas, ¿no? Siempre que el monto del valor estimado no supere los 200.000 soles. Se debe tener en cuenta que esta modificatoria solo amplió el monto para efectos de la aplicación de esta disposición, ¿no? Y en el caso de catálogos electrónicos, el contrato se perfecciona con la aceptación de la orden de compra y o servicio emitida por el aplicativo de catálogos electrónicos. Es decir, que para estos casos también aplica la orden de compra y servicio. Siguiente consulta. Bien. Según las últimas modificaciones al reglamento de las contrataciones del Estado, ¿cuál sería el procedimiento y el plazo para la regularización de contrataciones directas por emergencia sanitaria? Ok. Aquí me sirve para recalcar que, de acuerdo a la modificatoria, el plazo de regularización ha sido ampliado. Entonces, actualmente se cuenta con un plazo máximo de 20 días hábiles siguientes de efectuada la entrega del bien o la primera entrega en el caso de suministros o desde la instalación y puesto en funcionamiento en el caso de los bienes que se obtengan bajo la modalidad de llave en mano, ¿no? O del inicio de la prestación de servicio, ¿no? Para que la entidad regularice aquella documentación que está referida a las actuaciones preparatorias, ¿no? Ese es el plazo con el que se encuentra actualmente y se ha dado a raíz de la modificatoria. Siguiente pregunta, por favor. Según la última modificación, ¿es posible que el tiempo que demore un proceso de selección sea más ágil y en menor tiempo? A ver, las medidas implementadas a través del Decreto Supremo 162, como se ha indicado, están orientadas, entre otros aspectos, a simplificar la toma de decisiones de los operadores, ¿no? Respecto a la aplicación de la normativa. Esto va a repercutir, evidentemente, de manera positiva en el tiempo de los procedimientos de contratación, ¿no? Por ejemplo, y para recordar, ¿no? Se ha incorporado el uso de las fichas técnicas excluidas, ¿no? Que es un bagaje que va a tener Perú Compras, ¿no? Y que van a ser aplicadas independientemente del proceso de selección, ¿no? Se ha ampliado el plazo de regularización, que ya hablábamos en un momento, ¿no? Y se han realizado precisiones respecto a la modalidad de llave en mano. Todo esto y las otras modificaciones que se han visto en el eje número 2 van a permitir, perdón, en el eje número 1 van a permitir que las entidades tomen acción más pronta dentro de un proceso de selección, ¿no? Siguiente. Bien. Siguiente consulta. Según modificatorias últimas del reglamento de contrataciones del Estado, ¿cuándo es posible resolver un contrato de manera parcial? Ok. De acuerdo al numeral 165.6 del artículo 165 que se ha modificado conforme al decreto supremo 162, la resolución parcial involucra únicamente a la parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, ¿no? Siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. En ese sentido, el requerimiento que se efectúe debe precisar con claridad, ¿no? ¿Qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento, no? De no hacerse tal precisión se va a entender que el contrato se resuelve totalmente, ¿no? Entonces, esta parte de la precisión es muy importante para que el contrato en su totalidad no se vea afectado. Siguiente pregunta, por favor. Bien. Según la última modificación al reglamento de contrataciones del Estado, ¿cuánto es el porcentaje de garantía de fir cumplimiento y cuándo se solicitan? Según el numeral 1 del artículo 149 del reglamento de la ley de contrataciones, ¿no? Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la entidad la garantía de fir cumplimiento por una suma equivalente al 10% del monto del contrato, ¿no? De acuerdo al artículo 152 modificado por el decreto supremo 162, tratándose de contratos de bienes y servicios distintos a consultorías de obra, ¿no? Se ha incrementado el valor a 200.000, el monto hasta por el cual no se presenta garantía de fir cumplimiento del contrato ni de prestaciones accesorias. Ahora, de acuerdo a la exposición de motivos de esta modificatoria que ustedes van a poder encontrar también a través del SPI, ¿no? Este nuevo tope de la excepción puede generar diferentes beneficios, entre ellos se ha estimado que puedan beneficiar a un aproximado de 30.000 procedimientos de selección, ¿no? Siguiente pregunta, por favor. Bien, Juliana. De acuerdo a la última modificación al reglamento de contratación en el Estado, ¿cuáles son los requisitos de inadmisibilidad de apelación? Ok. Los requisitos de admisibilidad del recurso de apelación han sido previstos en el artículo 121 del reglamento, ¿no? Este artículo cabe señalar que no es un artículo que haya sido modificado en el decreto supremo 162, ¿no? Pero sí te establece cuáles son los requisitos de admisibilidad, no de inadmisibilidad. Sin embargo, se puede entender que si no se cumple con alguno de los requisitos previstos para la admisibilidad, pues sucedería todo lo contrario, ¿no? Esto lo van a poder encontrar en el artículo 121 del reglamento de la ley de contrataciones del Estado. Siguiente pregunta, por favor. Bien, Juliana. Y como última pregunta, ¿cuáles son las certificaciones referidas en el artículo 47 del decreto supremo número 162-2021-EF? Ok. A las certificaciones que se refiere el artículo 47 son certificaciones que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Según corresponda, incluyan en los documentos del procedimiento, es decir, como requisito de repente para una de las etapas del procedimiento de selección, ¿no? Y que no guarden relación con el objeto o la naturaleza de la contratación, ¿no? Y que a su vez, al no guardar esta vinculación, constituyan una barrera de acceso, es decir, impidan a un proveedor que sí puede resultar idóneo según las condiciones de su propuesta para contratar con el Estado, que le impidan contratar con el Estado porque se le requiere una certificación que obviamente no guarda relación con la naturaleza del objeto, bien, servicio que se va a contratar, ¿no? Esto obviamente va a tener que ser evaluado por cada entidad, cada entidad va a tener que revisar y sustentar o tener el sustento siempre previo de cuáles son los requisitos que se establecen para una determinada contratación, ¿no? No pudiendo excederse si es que estas certificaciones que se vayan a requerir de cualquier tipo puedan afectar la contratación, ¿no? Siguiente pregunta, por favor, o no sé si con esto hemos llegado a la pregunta final. Con esto terminamos, Juliana. Ok, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención. Espero que haya sido de su total entendimiento este webinar y nos veremos próximamente. Muchas gracias, Juliana, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia. Gracias, Juliana. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.